Hola, hola, yo les voy a pedir... Gracias, yo les voy a pedir... Gracias, muy buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, déjenme felicitar por esta excelente jornada democrática a todo el pueblo de la patria, a todos. A todos los que fueron a ejercer el derecho del voto, con sus pensamientos, con sus ideas. Y créanme, tal vez los jóvenes no lo entiendan demasiado, pero hubo otras épocas, por suerte ya pasadas, en nuestra patria, en donde esto que hoy es casi natural y lógico, no sucedía. Parte de la historia y de las tragedias de este país se hicieron a partir de esa falta de democracia y por eso hoy nos acompañan las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. ¡M pobreza, Madre de la Hepina, pobreza, alma! ¡M pobreza, el pueblo, nada,ę! ¡M pobreza, la plaza! ¡M b 꼭ez, la plaza! ¡M pobreza, la plaza! ¡M pobreza, la plaza! Siempre me impresionó eso de verme reflejada a Néstor, a mí o a nuestros símbolos en los brazos. Es también, créanme, un testimonio del profundo amor que nos tenemos, sin lugar a dudas. Y sobre ese amor también quiero hablar hoy esta noche, después de agradecer a todo el pueblo argentino y de felicitarlo por esta jornada ejemplar, déjenme agradecer a los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas anónimos que han resistido y que no tienen focos group ni encuestas, pero tienen pensamientos y sentimientos que los han ayudado a mantenerse en pie. Y déjenme decirles también que quiero agradecerles por el cariño, por el afecto. En nombre mío, en nombre de Máximo, en nombre de Florencia también, déjenme darles las gracias. Yo soy muy contenta, nunca pensé que en un día o en esta fecha iba a estar tan contenta. Esta fecha siempre me encuentra bajoneada o ahí, media... Pero hoy me encuentra con mucha alegría, recién lo escuchaba Axel en numerar esas cifras del dolor, porque algún economista puede pensar que son cifras, pero yo digo que son los números del dolor y de la tragedia social y económica que hoy vive la República Argentina. Y quiero también decirles que estoy muy contenta que quien fuera primero mi Vice Ministro de Economía y después mi Ministro de Economía, hoy sea el nuevo Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Es para mí un inmenso orgullo y créanme también, lo siento como un reconocimiento político, que lo es, por cierto. Hoy, Alberto es presidente de todos los argentinos. ¡Alberto, presidente! ¡Alberto, presidente! ¡Alberto, presidente! ¡Alberto, presidente! ¡Presidente! ¡Alberto, presidente! ¡Alberto, presidente! ¡Alberto, presidente! Hoy Alberto es presidente y va a tener frente a sí la inmensa tarea, la inmensa responsabilidad, la tarea ciclopia, porque esto va a requerir de esfuerzos inimaginables. Lo que decía recién Axel, una provincia y un país arrasado más allá del marketing, las palabras y las coberturas mediáticas es una realidad dolorosa y cotidiana de todas. va a tener una tarea muy difícil que requerirá la ayuda a la cooperación y la participación de todos los argentinos, los que votaron y los que no votaron también. Y, para finalizar, me voy a tomar un atrevimiento, presidente. Le voy a pedir aquí, frente a usted, frente a Axel, frente a todos y frente a todos los argentinos, al que todavía es presidente hasta el 10 de diciembre... Ya, ya está, ya está, ya está. Le voy a pedir... ¡Shh! Por favor, por favor. Le voy a pedir... Le voy a pedir, en mi carácter de ex presidenta constitucional durante dos mandatos en este país, que por favor, que por favor, hasta el 10 de diciembre, como yo lo hice hasta el 9 de diciembre que me tocó, traspasar el poder, que por favor, tome todas las medidas que deba tomar para aligerar la situación dramática que se están viviendo en las finanzas del país. Es su responsabilidad. Los presidentes son presidentes desde el primer día que asumen hasta el último día que se van. Eso es parte de la responsabilidad institucional y democrática de un país. Por eso... Por eso, señor presidente, hasta el 10 de diciembre, ejerza su responsabilidad para cuidar, cuidando el patrimonio del pueblo y de la nación. Porque... Porque... Este hombre, que va a asumir el 10 de diciembre, requiere del esfuerzo de todos. Por eso, quería hablarles esta noche y agradecerles una vez más de corazón. Y también, tal cual lo dije en Mar del Plata, hacer una suerte de análisis de qué nos pasó para que hayamos atravesado esta dura experiencia económica con las consecuencias que recién enumeraba Axel. Y quiero pedirle a todos los hombres y mujeres que hoy están aquí, de distintas vertientes del campo nacional, popular y democrático, que por favor, nunca más rompan la unidad que se requiere para enfrentar estos proyectos neoliberales que tanto dolor han causado. Vuelvo a agradecer profundamente el cariño de siempre entre ustedes. Gracias. 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 Gracias.